Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticel.mx, con lo más importante de las noticias. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y le presento la información. Sujetos armados asesinaron a balazos a una mujer de 50 años en El Salto. Sujetos dispararon contra una mujer de 50 años en las afueras de su casa en Lázaro Cárdenas y San Francisco, en la colonia Santa Rosa del Valle en El Salto. La mujer se encontraba afuera de su domicilio cuando sujetos armados pasaron en un auto compacto y dispararon en contra de la mujer. La mujer recibió dos impactos de bala y fue trasladada por paramédicos a la Cruz Verde Marcos Montero, en Tlaquepaque, donde posteriormente pierde la vida. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. En Oblatos detienen a un sujeto que iba armado. Tras una breve persecución al oriente de la ciudad, la policía de Guadalajara detuvo un hombre de 24 años de edad que portaba un arma de fuego. Fue sobre la avenida Circunvalación Oblatos, donde observaron a un individuo que transitaba en una motocicleta Yamaha de bajo cilindraje, mismo que llevaba fajada una pistola, por lo que le marcaron el alto. El ahora detenido pretendió invadir la orden de los policías, pero fue perseguido por algunos metros y debieron hacer maniobras para detener su huida, lo que ocurrió entre la avenida Artesanos y la calle Felipe Ángeles. Al sujeto le aseguraron una pistola de calibre 9 milímetros abastecida con ocho cartuchos. El detenido y el arma fueron puestos bajo el mando de un agente del Ministerio Público. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. La Comisaría de Tlaquepaque realizó un operativo en el sector 4 con el fin de inhibir delitos de alto impacto. La Comisaría de San Pedro Tlaquepaque busca inhibir delitos de alto impacto en el municipio, por lo que implementó un operativo en diferentes colonias del municipio. El operativo se realizó en las colonias Balcones, Jardines y Nueva Santa María, Huellavitos, Francisco Inmadero, El Saus y Cerro del Tesoro, con 20 motocicletas y dos patrullas que se sumarán al trabajo que se realizase de manera cotidiana en la operatividad del sector 4. El comisario de Tlaquepaque, Javier López Ruelas, expresó que no se improvisa en materia de seguridad, pues se cuenta con policías profesionales evaluados en las pruebas de control de confianza y que son policías confiables, como lo reclama la sociedad. Resaltó que el eje rector de la policía es la profesionalización y en ese sentido seguirán trabajando con respeto a los protocolos que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública y actuando siempre conforme a derecho. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Escuadrón Gama de la Policía de Guadalajara detuvo a un hombre que transportaba una pistola calibre 25 en una caja plástica. Un hombre que trasladaba un arma de fuego fue detenido por elementos del Escuadrón Motorizado Gamas de la Policía de Guadalajara en la Colonia Reforma. Fue en la Avenida República entre Ramón Blancarte y Manuel Cuesta Gallardo donde observaron a un vehículo Ford Fiesta color rojo, que no se detuvo ante la luz roja del semáforo. Lo anterior alertó a los oficiales, quienes fueron tras el automotor y le marcaron el alto. Luego de una inspección, se encontró debajo de uno de los asientos una caja plástica con un arma de fuego calibre 25. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Un hombre fue baleado y muerto en la carretera Chapala, en el municipio de El Salto. A bordo de su automóvil, un hombre fue agredido a balazos en la carretera Chapala. El hecho ocurrió en esta ruta al cruce de la Avenida Las Torres, en el municipio de El Salto. Al arribo de los servicios médicos de urgencia, el individuo ya no presentaba signos vitales. Sobre los agresores, solo se sabe que escaparon en un sedán, pero no se aportaron mayores datos. En las últimas horas se levantaron los indicios correspondientes para la investigación. Para Noticel.mx, Isaac Pérez. Una acalorada discusión entre una pareja culminó con el asesinato de la mujer y el posterior suicidio del hombre. Un hombre asesinó a su esposa luego de una acalorada discusión. Los hechos ocurrieron en las calles San Judas y San Francisco, en la colonia Santa Rosa del Valle en El Salto. Vecinos reportaron a los policías que en una vivienda se escuchaban gritos y después detonaciones. Al acudir al cruce, encontraron muerto a una mujer con varios impactos en el cuerpo. Junto a ella, se encontraba quien fuera su esposo, quien se disparó después de agredirla. Los dos cuerpos fueron llevados al anfiteatro para que sean reclamados por sus familiares. Para Noticel.mx, Luis Everardo.